Palabras, en su pronto se acaba Y este es tu momento, la palabra que la lleva el viento Aquí lo que importa es el talento, es lo que te lleva hacia adentro Depende de ti, si le da mantenimiento, te cuida con lo que diga Tú sabes lo que pasa cuando ocupes para arriba Esa es la ley de la vida, eso es gastar saliva Yo le pido bendiciones hacia arriba Es lo que me mantiene, la esperanza viva Siempre poniendo a mi señor por delante Con un corredor detrás del volante Y a pesar de todo sigo echando pa'lante O sin dinero, pero una cosa yo le digo Que de hambre no me muero, le estoy sin Vamos, yo quiero estas manos Digan lo que digan, o hagan lo que hagan A mí no me afectan sus palabras, eso pronto se acaba Cada día que pasa, pero ya me dio la gracia por un nuevo amanecer Por siempre darme mi comer Por mis amigos que la mano me han tendido cuando no he tenido nada Cuando he sentido que la vida se acaba Cuando puso ese lugar de levantarme, solo me daba una mala mirada Una apuñalada por la espada me atacaban en mis letras burladas Que el mío no permita que el coraje se me suba Enseñame a caminar y a no fijarme en las arrugas de la vida Sana mis heridas, borrame cicatrices que a lo largo del camino Yo me hice y me hice a todo aquel hermano Que me dejo tu mano, que sin conocerme Juan Samaritano, yo no vivo del pasado Ni vivo del futuro, yo vivo del presente Y sigo gritando día a día Para ganar el pago en el vigor de mi frente Como toda mi gente, sigo caminando Con la frente en alto, si me caigo me levanto Y no soy ningún santo, pues tengo mis encantos Y tengo mis dolores, me prendo de mis errores A vivir sin rencores, porque eso no te sirve Escucha lo que te escribe y proba de mi calibre Te he cambiado con un rifle y voy a hacer que todo vibre Como un sismo, así mismo, tira tu egoísmo Y eso solo te ayuda, que te quede con la duda Y me envidia a usted, oiga, que tanto tiene, tanto vale En esta vida, todos somos iguales, con papeles o ilegales Yo no he visto personas sobrenaturales Lo que digas, o hagan lo que hagas A mí no me afectan tus palabras Eso pronto se acaba Damas y caballeros, el conductor de esta historia No es, sirve al final Pero este es un caso de la vida real El de la O Y esta es la historia de un inmigrante Con aspiraciones de cantantes Al que muchos no le ayudaron Al que muchos lo menospreciaron Y ahora estás saliendo adelante Y descubres que la vida El único que te sube Es el de arriba El que te ayuda Sin medida Cuando no encuentras La salida Pero sobre todo El que te da Sabiduría Vamos, yo quiero que me hagan que ustedes digan Dígan lo que digan Oye, mi gente de San Salvador Dígan lo que digan Mi gente de Honduras Dígan Guatemala Parlo Parlo Centroamérica Parlo 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 Parlo